Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un capítulo más de Cabrita Craft, espero que se encuentren muy bien todos ustedes y pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra gran serie que la verdad que hace mucho tiempo que no juego pero antes que nada quiero mandar algunos saluditos a la gente que pues sigue esta serie, para todos ellos pues muchísimas gracias y uno en especial para el diseñador de esto que están viendo en pantalla, en el cielo pues Chimmy Gamer, su canal va a estar en la descripción de este video pues él muy amablemente me hizo esto, miren para el cielo y la verdad que se ve increíble, le agradezco bastante, muchísimas gracias para él me vuelvo y repito la descripción de su canal, mejor dicho el link del canal de él va a estar en la descripción de este video perdón por trabarme y se ve increíble, se ve muy bonito, la verdad que a mí me gusta lo que el trabajo que se hizo pues y estoy muy agradecido si no vieron el capítulo anterior cabritas pues lo van a tener en pantalla para que le den un clic y se vayan al capítulo anterior bueno cabritas, a ver vamos a hacer un poquito de recorderis a todo lo que he estado pasando en la serie como ustedes vieron en el capítulo, a la mierda, no te había visto hace tiempo, así es hace tiempo que por aquí no he estado así que hágase para allá, no me gusta esta, no vas a ser mi esposa, así que quítese, voy a entrar a mi casa capítulos anteriores, falleció mi mujer, falleció mi hijo, mi hija, tengo las tumbas de hecho ya tengo un lugar yo creo que ese va a ser el lugar, mi hijo está por aquí, a ver no está mi hijo, aquí miren vamos a quitar esto, que de momento espero, lo dejé encerrado porque ya no quería más sorpresas oh como ha crecido, miren ahí está, hey papá, hola, aquí está mi hijo Shorty es el cuarto de mi hijo el Junior, aquí era su cuarto, pero bueno, ni bueno, no pasa nada como les decía, vamos a dejar cerrando esto también, aquí están los putos Golems que la verdad estoy como cabreado con ellos porque no defendieron a mi familia he iluminado más con esto que me permití coger del creativo porque se ve mucho más bonito que poner antorchas y no quería dañar la fachada, nuestra casa prácticamente está toda construida los dormitorios, las habitaciones para la familia que de momento no tengo, pues están listas miren aquí están para los dos más chiquitos de la casa que todavía no tengo así que tengo que hacerme de mujer y tengo que hacerme de más hijos para que esta casa esté llena ¿qué nos falta cabritas? aquí va a ser la sala de cofres, aquí va a ser la sala de cofres, los hornos la sala de pociones también, no sé, el Junque, cosas así que vamos a utilizar como ven acá pues está nuestra sala de encantamientos, nuestra mesa de encantamientos y pues acá va a ser la sala de pociones, cofres, etcétera, etcétera, etcétera así que vamos a comenzar con eso, tengo los materiales preparados, tengo todo listo a ver de momento déjenme me pongo esto por aquí, esto por acá, perfecto y vamos a comenzar, a ver, este, yo creo que, a ver, a ver, a ver, déjenme ver vamos a ver, vamos a ver, esto sería así, verdad aquí no puedo poner junto, entonces vamos a poner esto aquí, esto aquí, perfecto si pongo aquí se abren, sí, sí se abren, sí se abren se abre este, perfecto, y se abre este, perfecto, ok, sí, todo funciona bien vamos a poner esto por aquí, esto por acá, perfecto y aquí miren, me quedan huecos justos para los hornos que vamos a poner aquí perfectillo, y yo, perfecto, muy bien, muy bien de la misma manera para que sea un tantito simétrico, aunque me van a faltar cofres vamos a poner esto por aquí, y esto vendría acá, me van a faltar igual hornos, tengo que hacer más, pero bueno, no, no pasa nada, no pasa nada cabritas, a ver, vamos a hacer más cofres mesa de encantamiento, mesa de crafteo, no tengo aquí donde tengo una mesa de crafteo a ver, vamos a comer que me muero de hambre mesa de crafteo, tengo una parte de arriba, me parece o no la tengo a ver, vamos a ver venga, 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 mesa de crafteo mesa de crafteo, creo que tengo en mi cuarto gamer, vamos a ver si está aquí no tengo mesa de crafteo, así que tengo que irme hasta mi otra casa para ver una mesa de crafteo, tenemos que hacer muchos más cofres a ver, se ve increíble y miren, a medida que va pasando el día esto se va moviendo así es como el sol, ¿no? es como el sol entonces se mueve hasta acá, perfecto me gustó, me encantó, le da un toque diferente a nuestra serie, muchísimas gracias a Chimmy Gamer, que vuelvo y repito, fue el que hizo esta belleza, porque yo no lo hubiera podido hacer por los siglos de los siglos, dicho esto, vamos a ver, vamos a craftear algunas cosillas necesito madera a la mierda, no tengo madera, vamos a utilizar esta porque el resto la voy a utilizar para otras cosas, a ver vamos a craftear primero, antes que nada, una mesa de crafteo por supuesto, no cofres, vamos a hacer todos los que me alcance a ver, tenemos 2, tenemos 3 4 vamos a hacer 8, ya ok, vamos, si es que me alcanza 6 no, me van a alcanzar solo para 7 solo me va a alcanzar para 7 no pasa nada no pasa nada, compañero vamos a poner esto por aquí esto por acá, perfecto ¿cuánto nos da? tenemos 15 a ver, venga, tenemos para otro más tenemos 9, no, necesito más, así que vamos a poner esto por aquí voy a, tengo, necesito hacerme una mesa de crafteo también perfecto, una mesa de crafteo y necesito hornos hornos, piedra tengo aquí piedra, dime que tengo aquí piedra, 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 tengo aquí así que vamos a poner esta piedra porque necesito llevarme los hornos hacer más hornos mejor dicho y espero que no, no se hace con esta piedra carajo necesito piedra de la normal entonces lo que como no me quiero hacer más es que no bueno dime que tengo piedra de la normal si de hecho si la tengo perfecto a ver venga, nos vamos a hacer unos hornillos me alcanzó para dos hornos puta madre que más necesitaba de momento mesa de crafteo listo, perfecto vámonos vámonos cabritas que el tiempo apremia el tiempo apremia así que tenemos que ir de inmediato rápidamente vamos a ver cuánto llevo de 6 minutos ya, cómo pasa el tiempo miren, hay picuritas ahí están los cabritas ustedes presenten y mi skin en el cielo por todo lo alto carajo bien vamos a ver vamos a terminar esto que me urge me urge terminar esto a ver perfecto entonces esto vendría aquí quiero estornudar quiero quiero lo siento lo siento les pido mil disculpas ay que rico estornudar adoro me encanta estornudar y me faltó uno pero no importa a ver mesa de crafteo déjenme ver una cosita déjenme ver una cosita a ver por aquí ya mmm mmm donde está mi mesa de crafteo esto iría aquí tengo que craftearme eso para hacer las pociones el yunque entonces iría para poner agua como se llama el caldero ese aquí mesa de la cosa esta de las pociones no se como se llama el nombre exacto aquí y el yunque por acá y nos queda un espacio perfecto nos queda todo simétricamente perfecto ok me falta un cofre vamos a craftearlo por aquí de una vez y lo vamos a poner aquí ok los hornos necesito los hornitos y justo dos hornos miren que coincidencia perfecto entonces de momento esto quedaría así tal que así ahora déjenme ver por acá acá a ver esperen esperen acá mire podría poner dos cofres más verdad o lo dejamos así de momento lo voy a dejar así de momento ahora a ver que más tenía que hacer el día de hoy ah ya miren quiero hacer algo les voy a indicar hoy es un poquito más de construcción como siempre a ver miren estaba haciendo ya lo que sería un puente aplané toda esta parte como ven he cercado todo ahí a la casa está en perfectas condiciones he iluminado toda esta zona aunque yo creo que va a faltar un poquito más de iluminación pero miren he hecho esta isla en esta isla tengo planes de hacerme o bien una piscina una piscina muy bonita muy coqueta no sé aquí y voy a hacer otro puente que me lleve a esta isla y otro puente también vamos para acá cabrita les voy a enseñar me quedó un caserón me quedó un caserón increíble o sea esto es fuera del otro mundo a ver miren les voy a enseñar y quiero hacer otro puente vamos a ir a lo más alto que conecte esta parte donde estoy señalando con esto o sea que todo esté conectado para que cuando salga con mi caballo pueda ir directamente para allá para allá y entonces no tenga que estarme subiendo por ahí porque de hecho quiero tapar esa como murallita quiero cerrarla completamente a ver dicho esto miren ya va a atardecer quiero que vean el atardecer porque esto es increíble ya mismo va a atardecer y van a ver ok bueno nosotros vamos a continuar como les decía estaba haciendo ya este puente delimitando lo que cierran las cosas miren 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 ojo ojito a lo que viene ojito a lo que viene esto es increíble esto es increíble saquese usted quiere salir también no sea si Uriete quiere salir en el video miren miren como va el atardecer tiene otra y me puede hacer me dijo también las estrellas o sea en la noche una imagen así con la noche aunque de esta de esta aquí salió un poquito mal porque no se notan las letras que tiene abajo debajo tiene unas letras pero bueno no voy a hablar sobre esto aquí está la guardia que nos trajimos en capítulo anterior también y vamos a continuar nosotros cabritas con nuestra construcción miren hasta allá va a llegar a este puente que de hecho a ver vamos a comenzar a poner esto esta situación nosotros así 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 eh soy impuesto ay me voy a caer me voy sabía 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 aplasto de todo yo a ver venga no pasa nada tengo las bases ya he estado a ver y ahora por donde entro buena pregunta picuritas por donde entras vamos a poner un bloque aquí sin más para poder subir y no puedo subir perfecto ah no pasa nada no pasa nada ok a ver vamos a dormir yo creo que vamos a dormir miren me falta para la noche si ven la imagen esa en el cielo me falta justamente para la noche pero eso ya en próximos capítulos tal vez ya lo tengamos ok así que voy a dormir voy a dormir solo la verdad que no me gusta a la mierda 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 no 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 como apareces aquí maldito creeper culero quémate pendejo quémate es lo que no entiendo como responden aquí está todo iluminado todo mi hijo mi hijo mi hijo maldita sea aunque aquí está el goli ah no lo tengo encerrado perfecto perfecto vamos a ver si todo está bien solo que se a ver mucha gente en el capítulo anterior si leí sus comentarios no crean que lo hago me dice que pueden entrar por aquí aquí tengo miren esta guardia y estuve viendo en la parte de arriba está iluminado y nunca respawneé porque estuve viendo es raro no sé no lo sé realmente es raro pero bueno voy a dormir no quiero sorpresas vamos a dormir nosotros aquí vamos a dormir vamos a descansar porque quiero comenzar quiero continuar mejor dicho con la construcción del puente porque eso va a quedar increíblemente muy bonito miren ahí está quemando la calaquilla sáquese a la mierda me dijeron que esta espada es o sea la mega espada o sea la mega espada me dijeron que era a ver aquí de hecho espérense que yo tengo por aquí ajá tengo tengo uno dos tres cuatro cinco seis me parece a ver tendríamos déjenme ver los espacios que todo está fríjamente calculado uno dos tres cuatro cinco seis justo por aquí creo que es ahí se está quemando nuestro amigo el zombie porque nosotros vamos a hacer lo que sería algo muy bonito en este puente ya van a ver cabritos a ver necesito los slabs estos perfecto vamos a sacarlo de su agonía este zombie ahí ya se murió perfecto ya se murió porque me estaba haciendo bulla aquí entonces sería esto así así aquí así así y así perfecto esto por aquí también muy bien esto por aquí y esto por acá ahora lo que quiero hacer a ver dónde está esto de aquí estamos acá miren lo que quiero hacer es yo ya tengo señalado los es el soporte para mi puente ok a la mierda no con esto no era no pasa nada no pasa nada tranquilidad perfecto entonces voy a tomar aire a ver es de este de aquí entonces sería así 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 y aquí vendría un slap para que no se vea feo ¿verdad? qué difícil es a ver espere 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 salta perfecto dónde está dónde está es un poquito más complicado de lo que creí construir en el agua ahí mismo así miren perfecto qué les parece entonces tenemos por acá también la misma situación que la vamos a poner de una vez y va a quedar muy bonito va a quedar muy bonito de eso estoy completamente seguro a la mierda seguro a ver vamos a quitar esto vamos a quitar esto rápido 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 perfecto necesito esto de madera porque no tengo mucha de esta madera aunque me fui a recoger pero no tengo mucha de esta madera ahora vámonos por acá es que siempre me voy a estar cayendo es lo difícil de hacer puente es es lo difícil de hacer puentes a ver sube perfecto ok entonces vamos a ver esto sería por aquí ajá y esto sería así tal que así creo yo de la misma forma miren ahí están ya las tengo todo fríamente calculado y preparado a ver sube perfecto ahora vamos para acá taca taca ajá y yo creo que ya nos queda pocos capítulos para la serie que ahorita realmente pues ya a ver si te subes pendejo ya nos queda pocos capítulos para terminar esta serie vamos a ir por acá porque por aquí no puedo subir me tocó aplanar todo esto que ve o sea todo esto he aplanado he puesto agua para que quede algo simétrico algo bonito la verdad que si me ha llevado tiempo hacer todo esto pero he preparado para que no se haga tan largo porque ya saben que yo soy un poquito lento bueno bastante lento diría yo haciendo lo que sería a ver vamos a poner esto por aquí esto por acá ahora comenzamos a subir cabritas vamos a subir ay que hice estoy un poquito perdido el día de hoy esto aquí esto aquí venga esto por acá vamos a subir así a ver de momento a ver de hecho yo tendría que ir colocando lo que serían las vallas porque quiero darme cuenta esto como iría esto iría así verdad esto iría así esto iría así perfecto y esto iría así entonces vamos 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 ajá esto iría aquí así así vamos a ver vamos a ver quiero darme cuenta de una cosa porque aquí no la quiero a la mierda yo sabía no no si está bien si está bien tranquilo picuritas a ver ahora esto vamos a poner aquí esto aquí y esto acá perfecto viene esto viene esto y viene esto así verdad y si pongo esto viene así así que tengo que subir un piso más perfecto tengo que subirle un piso más a esto después vamos a quitar los excesos después vamos a arreglar pero de momento quiero que vayan viendo cómo quedaría esta este puentecillo que nos va a venir con esa isla que no sé qué hacer realmente aquí quiero ideas de ustedes no sé si hacerle el cementerio y hacer una como como no sé algo algo que conmemore pues la muerte de mis dos hijos y de mi esposa ahí poner sus tumbas hacer algo bonito con flores no lo sé o hacer una mega piscina y disfrutar de la vida y olvidarme de todo no no eso es una hecha mierda no tiene sentimientos después me van a decir no pues si los tengo si los tengo maldita sea había tres sería uno dos tres y el cuarto perfecto sería uno dos tres uno más uno más necesito hacer aquí uno más a ver chuta qué difícil está esto esto aquí esto por acá y esto acá vamos a poner este aquí perfecto necesito más slabs si tengo ok entonces ahora vendría esto así exactamente como quería que quede perfecto perfectero perfectero ahora vamos a continuar construyendo pero es que no sé hasta qué tanto el largo a ver déjenme ver déjenme ver un ratito mis planos porque todo aquí hay planos cabritas a ver a partir de esa son una dos tres y en la cuarta se va una dos tres y en la cuarta se va perfecto creo que estoy haciendo pendejadas les voy diciendo a partir de esa o sea sería en el siguiente uno dos tres si de hecho estoy haciendo pendejadas esto está mal esto está mal ya decía yo a ver esto es así miren esto es así esto es así y esto es así tengo que quitar todo es en serio bueno no pasa nada cabritas son errores cosas que pasan cosas que suceden de la vida cotidiana vamos a quitar todo esto vamos a quitar todo esto y eso que tengo planos imagínense si no tuviera los planos ok vamos a coger toda esta madera que me va a servir para ya mismo a ver de una vez voy a dejar haciendo esto porque no quiero estar subiendo a cada momento a ver tranquilo ahí perfecto ahora subimos de acá perfecto esto por acá esto por acá aquí así y se me acabó esa madera ay dios necesito ir más por más madera pensé que con ese era suficiente pero ya veo que no pero bueno esos pequeños detallitos son los que hacen que yo diga soy un pendejo y no preparo bien los capítulos a ver a ver a ver esto aquí así perfecto ahora si vamos venga venga vamos a hacerlo un poquito más rápido porque si no los cabritas después se me aburren y dicen que lento eres picuritas he estado dándole al black ops 3 me estoy enviciando y he estado un chance un poquito pues digámoslo así este segundo plano de esta serie de minecraft pero no por eso menos importante no crean que porque no he estado la verdad que no he jugado tiempos que estoy haciendo dios mío que estoy haciendo con mi vida que estoy haciendo con mi vida a ver esto va aquí ya decía yo que pasa aquí esto va aquí esto va aquí perfecto ahora esto por aquí esto por acá ajá esto aquí aquí y esto acá esto aquí esto aquí vamos a poner por acá y como les digo estoy dándole duro a ver cuántas son son a ver déjenme ver mis planos una dos tres y en la cuarta largo perfecto son una dos tres una dos tres y en esta ya va largo perfecto ok entonces aquí si ya continuaríamos poniendo esto así 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 y así y me caigo perfecto a ver es largo hasta allá perfecto no no ahora de hecho tengo que no tengo que irme por más madera sí o sí porque si no no me puedo guiar cabritas así que vamos a coger más maderita mi hacha de hecho ya se me va a romper tengo que hacerme otro hacha ya no tengo iron necesito diamantes para hacerme mi armadura o sea tengo muchas cosas que hacer todavía en esta serie miren ahí apareció cabritas sí señor vamos a coger madera porque quiero terminar mi puente sí quiero terminar mi puente es lo más importante en el capítulo de hoy así que vamos a coger maderita por aquí rápido antes que respawnen los enemigos a ver este es del roble el que tengo aquí sí no sí de esta perfecto de esta madera es la que necesito así que vamos a coger rápidamente venga 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 rapidito rapidito por acá debe haber más roble sí de hecho hay bastante no hay problema lo bueno es que cuando yo reforesté pues dejé sembrado cerca de la casa para no tener y siempre que cojo madera pues dejo haciendo lo mismo siempre es como que lo que me ha facilitado tener madera al alcance de mis manos porque de hecho si no ya me hubiera acabado hace mucho tiempo porque como ustedes se dieron cuenta he utilizado bastantísima madera para hacer nuestra casa para hacer la otra casa que tengo la pequeñita esa pues para hacer el establo también todo es madera o sea todo lo he hecho la mayor parte de la construcción todo es madera los puentes caminos etcétera entonces he utilizado bastante madera hijo de madre vienen ya los zombies tranquilidad tranquilidad vamos a coger un poquito más de esto que voy a necesitar y vengas en culeros sáquese a la mierda con mi super espada quémese quémese usted también culeros de estos vámonos ya estamos ya estamos ya estamos perfecto perfecto creeper ahí a la vista pero no le vamos a hacer caso nosotros nosotros y este ah ya no pasa nada están lejos están lejos al creeper me lo voy a me lo voy a cargar vente pendejo sáquese a la mierda ja 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 me encanta mi espada tiene ah no no te moriste sáquese vente vente a ver ok voy a vamos a ir a dormir porque no quiero sorpresas no quiero sorpresas vamos a irnos a dormir y continuamos trabajando cabritas en este capítulo más capítulo número cuánto 28 ya 28 capítulos largos la verdad largos porque no son nada cortos mis capítulos de 30 minutos en adelante eres mi mejor amigo me dice no 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 me tires los perros porque no vas a tener nada conmigo a mí me gusta la guardia que está por allá y de hecho hoy día le vamos a tirar los perros más más en profundidad vamos a atacar más fuertemente a la chica esa porque no quiero estar solo no quiero estar solo el colen está ahí vamos a dormir así que hoy día también vamos si es que nos alcanza el tiempo pues vamos a tirarle los perros con todo a la chica que está por allá a la guardia que está por allá que no se ve porque no se renderiza pero está por allá yo lo sé perfecto dicho esto cabritas vámonos de inmediato a continuar con nuestro trabajo vamos a ver venga estamos acá en el puente va a quedar impresionantemente hermoso nuestro puente ya van a ver ustedes confíen en mí confíen en mí que van a ver cómo queda esto va a quedar muy bonito este creeper lo voy a asesinar de una vez porque me toca un poquito la moral que esté por aquí sexy miren se ve muy bonito no me canso de ver me gustó cosas increíbles que pueden hacer aquí en minecraft yo no sabía que se podía hacer eso yo no sabía absolutamente nada que se podía hacer eso pero bueno así están las cosas perfecto perfecto esto por acá a ver ahí creo que es ahí verdad ahora vamos el de acá acá a ver baja un poquito difícil complicado yo creo que subimos uno más y ya está ahora vámonos a continuar con el puente a ver cabritas esto es sacrificio esto es sacrificio esto es es un poquito pesado hacer pero vale la pena ya van a ver cuando termine esto va a valer muchísimo muchísimo la pena ok venga vamos continuemos continuemos iba a decir comenzamos pero no ya comenzamos hace rato picuritas a ver entonces estamos uno dos tres y en el cuarto ya se va largo verdad perfecto aquí acá ay chamadre pero si me como lo más amargo de la vida a ver esto aquí vamos a poner primero todas estas de lo contrario voy a estar haciéndolo mal cada vez y cuando perfecto a ver déjenme ver esto esto va hasta acá ya perfecto ahora tengo que hacer las escaleras de este lado vamos a ver esto por aquí para que quede todo simétrico me gusta que quede en lo posible en la medida de lo posible que quede todo igual ahora vamos a comenzar por acá a ver vamos a comenzar por donde por acá por acá por acá déjenme ver déjenme ver está un poquito complicado hacer esto porque tengo que ver mis planos ajá a ver desde ahí comienza uno a ver déjenme ver uno dos tres y en el cuarto largo perfecto ya a ver entonces esto sería algo tal que así esto es así 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 y así a ver vamos a poner estos slabs para que se nos haga más fácil así 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 y así uy 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 perfecto es hasta aquí esto está hasta aquí si no me equivoco voy a necesitar más madera me urge más madera yo pienso que sí creí que no 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 iba a necesitar tanta pero ya veo que sí a ver déjenme ver llegamos hasta ahí ajá y de ahí comienza otra masa aquí hasta aquí va esto está perfecto esto va acá acá esto va acá acá y acá ok ahora me cago en todo ay estas caídas van a haber muchísimas mientras construye este puente yo lo sé yo lo sé yo lo sé a ver sube perfecto sube 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 a ver vamos a poner esto sería aquí ¿verdad? subimos subimos ya sería uno a ver espero no cagarla ahí espero no cagarla y toma tu dulce lo primero que hago pero bueno no pasa nada a ver ahí ¿sí? ahora sí tres y en la cuarta largo perfecto venga vamos 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 picuritas tranquilízate no te pongas ay mierda no te pongas nervioso y es lo primero que hago carajo a ver sube no no por aquí no puedo subir ay dios mío es que no quería hacerlo fuera de cámaras de esto porque yo sé que es tedioso porque yo soy un noob ustedes saben que yo soy un noob y muchas veces cometo este tipo de errores que otras personas pues no lo harían a ver a ver a ver a ver pendejo tranquilízate chistea tranquilo ahí no te vayas a cariño perfecto perfecto otras personas pues ya hubieran terminado de hacer este y diez mil puentes más o sea no solo este pero yo como soy un noob soy un poquito lento para esto pues esto es lo que hay ¿no? entonces es una dos y tres y en la cuarta nos vamos largo a ver vamos a poner esto por aquí pendejo perfecto vamos a quitar esta ok ponemos esto esto y nos vamos para acá ahora viene esta de aquí ¿cuántas están? una dos tres subimos un nivel más si no me equivoco subimos un nivel más ¿me estoy haciendo bien? pues sí creo que sí espero que sí ponemos esto acá y esto acá y de hecho y de ahí sí ya nos vamos largo ¿verdad? ya tiene que conectar esto a ver vamos a ver si ya conecta vamos a ver si ya conecta esto de aquí vamos a ver tiene que en teoría estos dos ya tienen que encontrarse y no mi teoría es está mal está mal ¿por qué está mal? tenemos uno aquí dos tres y en el cuarto se va largo ay Dios aquí tenemos uno dos tres y en el cuarto se va largo ¿por qué no? ¿qué está mal? ¿qué hice mal? uno dos tres está bien y acá a ver déjenme ver mis planos uno dos tres y en el cuarto ya se va largo está bien algo está mal aquí oh y ahí creo que sé lo que es creo que ya sé lo que es creo no no es que no no si está a ver aquí uno dos tres cuatro y ya me cago en todo pero bueno vamos a poner estas vallas porque lo verán ¿por qué quiero hacer esto tan simétrico? por esto miren si ven queda como medio feo no sé o no tan feo no de hecho queda bien pero no está simétrico pero bueno cabritas estoy medio medio atarbante medio tonto aquí el día de hoy déjenme ver cómo está esto déjenme ver cómo está esto a ver vamos a verlo así desde esta perspectiva uno dos tres está bien uno dos tres y uno arriba cuatro está bien ¿qué ha pasado aquí? a ver esperen 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 déjenme ver mis planos ¿qué carajos? oh ya 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 sé cuál es el error ya 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 sé cuál es el error ay Dios mío déjenme ver cuánto voy de video a ver vamos a ver porque me treinta y dos minutos bueno cabritas hasta aquí ¿verdad? que soy muy lento pero bueno aquí le voy a dejar cabritas el capítulo del día de hoy me he demorado bastante haciendo muy poco la verdad que no he avanzado nada quería hacer muchas cosas más acabar completamente el puente y pues ir a concluir vamos a terminar el capítulo a ver echándole los perros a la chica de acá a la guardia y como me dijeron en el en los comentarios del capítulo anterior me dijeron ella ya se defiende solo si llega a pasar algo pues ella se defiende solo es ella ¿verdad? hola aquí mi amigo sí miren a mí la caballero y por acá tengo otra adentro creo ¿verdad? aquí adentro creo que hay otra vamos a verle a ver si te abres a ver ciérrate perfecto gracias muy amable y por aquí tengo otra otra ah no esta es sacerdotisa Katy la sacerdotisa no y esta está la hecha la apretada a ver van a ver que le voy a trampar un beso pac y que dice sonriendo eres un amor ah te gustó no picarona pero no 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 nunca me han gustado las mujeres tan tapadas que digamos no tan indecentes pero tan poco tanta paz y cómo me va a ir con esta a ver a ver a ver interactuar vamos a le voy a hacer un chiste jaja ¿dónde escuchaste esto? perfecto le ha gustado interactuar le planto un beso ¿sí o no? con esto cerramos el capítulo vamos arrecho nunca muere dicen y si arrecho y si muere es por cojudo eres un amor le gusto le gusto bueno cabritas aquí le vamos a dejar el capítulo del día de hoy espero que les haya gustado la verdad que yo me siento un poquito inconforme porque soy muy lento maldita sea y con esta imagen de fondo espectacular hermosa preciosa nos vamos a despedir espero que les haya gustado y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes gamer del mundo cuese mucho hasta la próxima adiós chau